Bueno, hace más de 20 años que estás trabajando, ¿no? 23. 23 años. Sí. Cuando mirás para atrás tu carrera, lo que hiciste, lo que sos ahora como profesional, ¿qué sentís? Bueno, siento que hubo mucho esfuerzo. Siento que hubo también esta mezcla de suerte, que es lo que muchas veces también necesitamos los obreros del arte, que hubo un deseo fuerte y perseverante también. Yo de muy chica que estoy vinculada con el rubro del arte, ¿no? O sea, mis padres se dedican a eso, mi padre ha sido autor, director, maestro de teatro, mi madre es maquilladora, caracterizadora, mi hermana es bailarina, coreógrafa, maestra, o sea que eso estaba muy expuesto en mi casa y yo a los 8 años quería ser actriz, claramente. O sea, quería dedicarme a interpretar personajes, ¿no? Después, bueno, fueron pasando los años y ahí ya, sí, digamos, me gustaba la idea de seguir interpretando y después empezó como a no gustarme una única forma de interpretar. Entonces, el teatro clásico que estudié durante 4 años, a full, empezó a aburrirme un poco. Entonces, ahí ya empecé a tomar otras disciplinas del teatro, que estaban más vinculadas con lo lúdico. Comedia del arte, la improvisación, también para darme cuenta que la comedia del arte requiere de ciertas técnicas alrededor, que son diferentes técnicas que hay que adquirir, son diferentes lenguajes también dentro del teatro, ¿no? Entonces, bueno, ahí también empezando a investigar la improvisación, que investigué muchos años y que me encanta. Siempre vuelvo también a la impro, a la frescura que tiene la impro. Y en donde también se expresa el intérprete como una totalidad. Ahí un intérprete no solamente está contando una historia, sino que está poniéndole voz en el momento. Estás dirigiendo, estás como autor. Es una totalidad, ¿no? Más vinculada con el teatro más ancestral y más primitivo, que sería el de los bufones, ¿no? Que antiguamente lo que hacían era, de alguna manera, contar las noticias del día y burlarse, de alguna manera, de los poderosos. Eso era un bufón. Pero bueno, después fui creciendo. Fui adquiriendo, sí, el profesionalismo de entender cómo funcionan las cámaras, cómo son los diferentes lenguajes. No es lo mismo el lenguaje del teatro que el lenguaje en la televisión y que el lenguaje en el cine. Son diferentes energías que se van acomodando de acuerdo al plano o a lo que se va contando. Eso también me llevó un tiempo adquirirlo. Y generalmente, sí, elegí los proyectos por el deseo de hacerlos. También por la necesidad de trabajar. Pero principalmente porque había algo en la intuición y en el deseo que me llevaban en esa dirección. Así que sí, yo ahora veo un camino y un tránsito que digo, sí, realmente fue mucho laburo, muy variado. Y valió la pena el riesgo, ¿no? O sea, no quedarme en una sola cosa. Y por ahí eso también me... Hubo momentos que sufrí eso. Decir, che, pero yo no me siento cómoda acá. Y se supone que como soy una actriz tendría que hacer tal y cual cosa. Y después diciendo, che, pero, o sea, esto me divierte. ¿Por qué no puedo no hacerlo? Siempre como tratando de ir en contra de las etiquetas. De vos sos solamente actriz de televisión o solamente haces comedia o solamente interpretás. Que eso lo pone mucho la fuera también, ¿no? No hubo solamente uno, sino la fuera. Entonces en ese sentido siempre trato de salirme de la zona de confort. Me gusta el riesgo, sí. Y parte de lo que estás haciendo ahora, la obra está salir del ruedo, tiene que ver con salir del confort. Es una obra... Bueno, yo la voy a calificar como rara porque nunca había visto una obra así. Rara. Rara como encendida. Claro, sí. Pero bueno, bailás, no hablás, pero te comunicas a través del cuerpo. ¿Cuál es el mensaje que quieren dar con esta obra? Bueno, salir del ruedo es una deconstrucción del flamenco tradicional, convencional y ortodoxo. Entonces sigue siendo también parte de mi esencia rupturista, de invitarnos a pensar una única forma en otras cosas distintas. Para mí el desafío era poder interpretar una historia sin hablar, ¿no? O sea, siendo yo actriz, para mí ese era el desafío. Y ese es el desafío en salir del ruedo. Un vínculo de dos mujeres que empieza de una manera que se va transformando a lo largo de 50 minutos y en donde el sonido, la música, la percusión corporal, las respiraciones, los estados emocionales y principalmente los silencios van contando. Es un diálogo de dos mujeres que no requiere una situación verbal, con lo cual también es muy interesante eso, desde la puesta teatral, digamos. Y nosotras, más que decir que la obra es rara, nos gusta decir que es una obra mamushka, ¿no? O sea, que un género está dentro del otro, porque es danza, al mismo tiempo que es teatro, al mismo tiempo que estamos haciendo música. Es una cosa que vas abriendo y son capas que se van abriendo y que transforman esta historia en muchas historias, ¿no? Y en un vínculo principalmente. Hay un vínculo que es lo que sostiene la dramaturgia de la obra, de esta obra tan singular que también otro género que podríamos etiquetar, si así necesitan, podría ser teatro físico. Están más vinculados con el teatro físico porque, bueno, el cuerpo está hablando todo el tiempo, sin necesidad de un texto verbal. Bueno, y ahora te saco un poco de tu parte laboral y te quería preguntar, sos mamá de Marco, que tiene 12 años. Sí, mi amor. ¿Cómo sos como mamá? ¿Cómo es el vínculo que tenés con él? ¿Cómo es criar a un chico en este momento tan complejo, en el que se están viviendo muchos cambios, ¿no? Como el feminismo, bueno, el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo te sentís en ese rol? Yo me siento en aprendizaje permanente. Creo que los hijos son un poco eso. Es la humildad constante de estar aprendiendo y de saber que es tu guía, ¿no? Y que esa guía no significa, dejo todo por mi hijo. O sea, no, no, contrariamente a lo que muchos siglos se ha sostenido socialmente, ¿no? Marco tiene un padre hermoso, maravilloso y entonces él toma también la referencia de ambos en ese sentido. Y una contención familiar muy tana por el lado de su padre y una contención de matriarcado absoluto por parte de mi familia. Entonces, para él es natural. Él no cuestiona las formas y creo que los chicos de esta generación tampoco las cuestionan. O sea, para ellos, ellos se están cuestionando la monogamia. No es que se están cuestionando si la mujer está empoderada o no. Para ellos es natural esto. Es más para nosotros los que nos acude. Para toda la generación que tiene que ver desde los 30 años a los 70, ¿no? O sea, a nosotros nos interpela este nuevo momento en el que realmente estamos compensando la balanza para que vaya a un equilibrio para todos los géneros, ¿no? Entonces, sí, hay que exponer algunas formas que tienen que ver con el pasado, que ya no funcionan en el presente y que ya no vamos a avalar tampoco en el presente. Que no queremos seguir naturalizando situaciones que en otros momentos sabíamos que estaban mal, sabíamos que eran injustas, pero que no teníamos la fuerza de poder unirnos a repensar esto. Entonces, este es un momento interesante por eso, porque es incómodo. Porque todas las formas fijas y establecidas que estuvieron por siglos y por siglos empiezan a desvanecerse porque estamos mucho más conectados con quienes somos y con quienes queremos ser. Y eso me parece que incomoda sobre todo a las estructuras más tradicionales, más formales y más conservadoras, ¿no? Que sería, bueno, el clásico mandato con el que hemos crecido por los siglos de los siglos. Juntarnos con una pareja del sexo opuesto, casarnos, por supuesto, por iglesia, como Dios manda, porque pareciera que si uno no se casa por iglesia, ese amor no estaría avalado. Esperar hijos biológicos, por supuesto, porque deben ser biológicos. Entonces, después de eso, uno recién después de cumplir todos esos ítems, podría llegar a ser feliz. Y también pensar la felicidad como un lugar de llegada y no como sensaciones que se van transitando en el día a día y que además son muy efímeras. La felicidad es muy efímera. No dura mucho tiempo. Uno más o menos puede ir buscando los lugares de bienestar y de placer que te pueden llevar a sensaciones de felicidad. Pero no es que cumpliendo todos esos mandatos y requisitos uno puede ser feliz. Porque también en esta larga historia hay mucha gente que no se ha sentido atraída por el sexo opuesto. Mucha gente que no ha tenido realmente el deseo real de traer una persona al mundo de forma biológica. Porque hay muchísimas personas que sí quieren ser madres y padres. Biológicamente no pueden serlo y pueden adoptar y pueden darle amor y generar familia y maternar y paternar sin tener que parir una persona. Entonces, bienvenido sea eso. Bienvenido sea la posibilidad de que uno también se pueda pensar por periodos y por ciclos. También en relación a una compañía o una pareja. Es el amor para toda la vida. Y entonces haciendo fuerza para estar toda la vida al lado de esa persona y transitando un presente espantoso sintiéndote desconectado, sin amor, sin diversión, sin pasión. Pero hay que seguir aguantando. O sea, ¿por qué? Toda esa cultura del sufrimiento también, ¿no? Muy vinculada con la iglesia católica también. Entonces, bueno, bienvenido sea este mundo contemporáneo, moderno. Bienvenido sea el siglo XXI para globalizarnos y entender que las formas empiezan a ser otras. Y que no hay una sola forma. No hay una sola fe. No hay una sola forma de amar. Entonces, creo que esto es incómodo para muchas estructuras conservadoras que no pueden salir de esa zona de confort. Justamente lo primero que estábamos hablando al principio. Pero creo que eso nos va a hacer inevitablemente mejores personas porque vamos a estar vinculados con lo que realmente sentimos y deseamos de forma personal. entendiendo que cada persona es singular y que no tenemos que ser igual a la otra persona ni tener que entrar en una competencia, como muchas veces también hemos sido educados para eso, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido sea repensarnos y principalmente escucharnos. Bueno, yo creo que este también es un momento para escucharnos mucho, para hablar mucho, activar a la máxima potencia nuestro nivel de tolerancia y de respeto, porque me parece que eso también es algo que necesitamos humanamente, no solamente los argentinos en este momento, América Latina. Digo, esto globalmente estamos necesitando volver a una humanidad realmente amorosa. O sea, realmente entendiendo que no tenemos que pensar igual, que podemos pensar distinto, pero que no podemos no respetar al otro. O sea, y en esto abrazo lo que tiene que ver con entender que tenemos que ser amorosos y que no va la violencia, no van algunas formas que estamos viendo en este momento que remiten a otra época y que remiten a un sistema que ya vimos que no funciona, que mata, que nos duele, que termina siendo realmente violento y destructivo. Entonces, para mí este momento es muy incómodo para repensarnos nuevamente como sociedad y realmente redirigirnos en cómo queremos evolucionar. Y eso es incómodo y es laborioso, es muy laborioso. Porque para repensarnos en grupo tenemos que profundizar profundamente internamente en nosotros mismos. Y es ahí donde hay muchos que no se quieren zambullir, ¿no? Porque eso genera dolor también, ¿no? Claro. Y bueno, últimamente, bueno, últimamente no, pero te veo como militante, ¿no? Al final de la obra salís con el pañuelo verde, bueno, ahora tenés el pañuelo verde. Sí. ¿Cómo surgió en vos la necesidad de tener como la bandera de una causa, formar parte de actriz argentina, bueno, viajaste a Chile? O sea, ¿cómo nace toda esa Laura que hasta ahora no conocíamos? Sí, bueno, nace, nace en los últimos años. Yo creo igual que mi feminismo fuerte empieza en el nacimiento de Marco. La llegada de un hijo siempre es muy transformadora para cualquier ser humano, no solamente para las mujeres. Entonces me parece que en ese momento empiezo a advertir y a repensar el mundo de una forma totalmente distinta, que es también lo que nos enseñan los hijes cuando llegan al mundo, cuando uno se responsabiliza al 100% de una persona absolutamente indefensa. Entonces esa enorme responsabilidad inevitablemente te lleva a repensarte y replantearte absolutamente todo, ¿no? No solamente la vida de tu entorno, sino el macro del mundo en el que estás. Entonces creo que ahí lentamente sí empezó un feminismo en esto de lo que significa el feminismo, que es la igualdad de los géneros, ¿no? O sea, entender que había muchas cosas que estaban desigual. Entonces, bueno, empiezo a hablar de ese tema, empiezo a hablar de que la maternidad no es color de rosa, de que a través de mi experiencia, lo que yo estaba transitando, tenía momentos que eran muy... que me interpelaban mucho, ¿no es cierto? Que no eran como las publicidades o como las películas o mismo como veía algunas madres que estaban espléndidas, regias y maravillosas. Y yo estaba atravesada por un montón de conflictos, ¿no? Internos y... y de mi propia educación y de mi propia revisión con respecto a mi familia. Entonces, este, bueno, lentamente yo creo que ahí empieza como una Laura que se vincula un poco más con lo que siente, con lo que quiere ser, con lo que percibe del mundo, con la enorme responsabilidad de declararme adulta también, porque eso también sucede cuando uno es responsable por una persona tan pequeña y tan indefensa como es un hijo, un bebé. Y a partir de ahí, bueno, obviamente que la visión del mundo cambia para mí. Concretamente lo que sucedió a principio del 2018, que fue cuando nos unimos con las actrices para visibilizar por qué es necesaria una ley que abrace la salud de las mujeres y la decisión de las mujeres, porque de eso estamos hablando. Probablemente no... yo no sé si estoy a favor de promover el aborto, ¿no es cierto? Me quedé embarazada una sola vez y llevé adelante mi embarazo, teniendo la posibilidad de si no quería seguir adelante, también podía no seguirlo adelante, pero esa fue mi decisión. Mi decisión con 25 años fue voy adelante con este milagro que me pone la vida. ¿En algún momento lo dudaste? No, 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 no. O sea, estaba totalmente fuera de mis planes, pero realmente lo sentí como un milagro. Ríanse del otro lado, porque para mí fue realmente así y fue una decisión, fue realmente una decisión de decir, che, esto es increíble, realmente es increíble. Contra todos los pronósticos, yo también laburando afuera en ese momento, bailando flamenco todo el día. Digo, si esta biología decidió seguir adelante, bueno, no tengo más que acompañar y también abrazar, que es lo que el universo tiene para decir. Pero claro, o sea, yo ya tenía muy claras muchas cosas. Tenía 10 años de profesión, confiaba plenamente en mi compañero, que es el padre de Marco. Había un montón de condiciones que estaban también en mi vida posibles para poder llevar adelante una situación no planificada, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es un privilegio. Hay muchísimas mujeres que no tienen ese privilegio. Y creo que en ese momento, cuando a mí me atravesó empezar a ver cifras de que los abortos clandestinos son la primer muerte en madres que podría ser evitable, es como que la cabeza no entendía. Digo, pero ¿cómo? Si esto puede ser evitable. No entiendo cómo se sigue haciendo. No entiendo por qué nos siguen estigmatizando. No entiendo cómo si hay una ley que ampara lo que es la educación sexual integral para todas las edades, no se aplica. O sea, dentro mío hubo como un cortocircuito absoluto y rotundo en el que no podía repensar esto sola. Entonces, felizmente me enteré que había unas compañeras que estaban ocupándose, preocupadas y ocupándose al mismo tiempo, de elevar una carta para que diputados realmente tomen este proyecto con la seriedad y con la urgencia que necesita. Eso fue muy hermoso porque las actrices nunca nos habíamos juntado por una causa tan profunda y tan urgente. O sea, reitero la palabra urgente porque esto es urgente, sigue siendo urgente. Por eso estamos vigentes en la lucha, por eso nos acompaña el pañuelo cuando estamos en un espacio en donde podemos compartir y podemos charlar y podemos visibilizar esta problemática y seguir repensándola. O sea, por más que ahora quizás pueda ser posible con el nuevo presidente, digo, hay que seguir articulando y hay que seguir entendiendo que también detrás del pañuelo hay un montón de otras cosas. O sea, no es solamente que queremos una ley, no es solamente que estamos denunciando que hay un sistema, tanto en la educación como en la salud, que no está funcionando, que está colapsado, que está también en un deterioro que hay que pensarlo con urgencia y hay que pensarlo con muchísima responsabilidad. O sea, de eso también se trata. Y también creo que detrás del pañuelo y todas las que portamos de alguna manera el pañuelo y que estamos de acuerdo con el aborto legal, seguro y gratuito, estamos exigiendo esto mismo que hablábamos antes. O sea, empezar a pensarnos y repensarnos en una sociedad distinta, menos hipócrita, más honesta, entendiendo las problemáticas actuales, menos machista. Entonces, yo creo que todo eso, además, una cosa va encadenada con la otra, ¿no? O sea, vas abriendo puertas y también vas entrando en una mamushka, ¿no? Decís, che, pero esto está muy desigual. Y sí, porque todavía está el patriarcado muy vigente y porque las decisiones las siguen tomando los hombres. Bueno, pero ¿por qué? Y bueno, porque todavía seguimos perteneciendo a un sistema que está absolutamente vinculado con el capitalismo y entonces se trata de explotar la fuerza, el tiempo y, bueno, sí, la fuerza de otra persona, ¿no es cierto? Entonces, seguimos como todos los caminos conducen a Roma. Por eso es importante, digo yo, nosotras desde nuestra profesión nos unimos, como se han unido un montón de otras agrupaciones a raíz de sus profesiones, con lo cual eso siempre lo celebro, siempre celebro la unión de las mujeres, la unión de cualquier grupo humano que se une para justamente dialogar, repensar, proponer, ¿no? Entonces, bueno, creo que lentamente lo que fue haciendo la colectiva de actrices argentinas fue un camino, un recorrido personal propio con, bueno, con aciertos, con dificultades, con errores, como la vida misma, ¿no es cierto? Pero siempre digo que vale mucho más el intento a quedarse en el sillón hablando o tuiteando o escribiendo sin pasar y sin poner el cuerpo a la acción, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy orgullosa de ser parte de una colectiva de mujeres en que amorosamente nos pensamos, amorosamente nos abrazamos, cuando también a veces nos vienen algunas viejas formas que son justamente las que estamos combatiendo y que decimos, no, 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 no queremos esta forma. O sea, y bueno, ¿y qué forma es entonces? No sé, pensemos, busquemos, evaluemos, proveemos, qué sé yo, pero no, 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 como dice, hay una famosa frase hermosa que muy bien la dice Rita Segato, dice, no, que no repitamos modelos que son justamente los que estamos dejando atrás y los que ya no queremos. Entonces, eso requiere de sí, de mucha unión, de mucha tolerancia, de mucha escucha y podemos no estar de acuerdo al 100% en muchas cosas como todos los seres humanos del mundo, ¿no? Pero los puntos que sí nos unen en común, bueno, defenderlos y fortalecerlos agradecernos en esos puntos en común, que son por suerte muchos y muy importantes. En un momento se habló de que hubo un quiebre en actrices argentinas, ¿eso pasó, no pasó, que algunas se fueron a otras, que formaron un grupo aparte? No sé, no sé si quiebre, digo, en todos los grupos humanos es esto mismo, hay puntos en común que tenemos, otros que nada que ver, lo interesante es que sí nos unimos en esos puntos que estamos de acuerdo. Cuando formamos actrices argentinas, en un momento hay muchas cosas que nos sobrepasan. Es una enorme responsabilidad, nosotras sabemos que es una enorme responsabilidad porque somos comunicadoras, no es que solamente somos luchonas que salimos a denunciar las cosas que están mal y proponer repensarnos, sino que también tenemos que comunicar y lo que comunicamos requiere de estudio, tiempo, esfuerzo, dolor. Hay datos y hay informaciones que manejamos que son muy dolorosas. Y bueno, no todo el mundo también puede meterse en ese nivel de compromiso y eso también es respetable. Entonces dentro de la colectiva hay muchísimas mujeres. Hoy por hoy acá en Buenos Aires seremos alrededor de 200, 250, cuando en una red federal ya casi llegamos a las 500 mujeres. Entonces es lógico que ante ciertas situaciones de cómo encarar podamos no estar de acuerdo y sí, algunas compañeras se fueron de la agrupación que habrán sido 10, 12 compañeras de las 200 que somos. Y está bien y es súper respetable y siempre va con amor y con respeto. Siempre vamos a estar respetando la decisión de nuestras compañeras. De hecho de eso también se trata nuestra colectiva, de repensarnos en este respeto por la libertad de cada una de nosotras. Entonces eso, digo, no es que hubo un quiebre. Fueron algunas compañeras que se retiraron a trabajar en otros espacios también. Y eso también es válido. Uno también puede sentirse no cómodo en un lugar diciendo, che acá yo no siento que soy activa, pero por ahí en otra institución sí puedo serlo o en otra ONG. Y eso obviamente siempre va a ser bienvenido poder entender que cualquier mujer pueda estar accionando con otras personas para un bien común. Entonces eso no hay reclamo en eso, al contrario. Es como seguir, vamos, te sentís útil en ese espacio, dale para adelante. Apoyanos, sigamos en red, sigamos uniendo fuerzas, compartiendo, denunciando situaciones. Digo, no es una única forma. Nosotras, bueno, desde actrices nos pensamos y nos repensamos y esto mismo. Vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo en el camino. Es un aprendizaje con muchísimo respeto y con mucha humildad también. ¿Qué pasa con las críticas en general? Cuando te dicen, bueno, pero mirá el pañuelo verde, no sé, ¿por qué tenés que salir? Hoy hay una frase, bueno, ahora te la digo así, pero hay muchas personas de Muscari, que en un momento dijo, a las personas no les gustan los actores que hablen de política. ¿No? Como estos actores, o sea, el actor tiene que actuar, estar en el escenario. ¿Por qué tiene que estar haciendo, yendo al congreso o yendo a la tele con el pañuelo verde? Y si ese no es su rol, ponele, yo la quiero ver a Laura arriba del escenario. ¿Qué me importa lo que piense sobre política, ponele? ¿Te llegaron ese tipo de comentarios? Llegan un montón de comentarios, así como también llegan un montón de agradecimientos de muchas personas, ¿no? Que nos paran en la calle, mujeres que nos abrazan. Ni hablar después de lo que sucedió, después de la conferencia de prensa, cuando acompañamos a Telma, ¿no? O sea, eso claramente fue un sacudón social que nosotras no esperábamos, no pensábamos que iba a tener esa magnitud. O sea, sabíamos que iba a ser fuerte, que iba a ser algo contundente, y que nosotras estábamos apoyando a Telma, pero no imaginábamos que eso iba a hacer destapar la cantidad de abusos que muchas mujeres y hombres al día siguiente confesaron, ¿no? De hecho, bueno, o sea, el teléfono de ayuda a la víctima de género detonó, detonó en un 200%, o sea, fue como una locura lo que sucedió. Yo creo que este es un momento que no es para tibios, justamente por ser un momento incómodo, en que nos estamos repensando socialmente, no me parece que sea un momento para tibios, pero también sí sé que tampoco puede ser un momento extremo, ¿no? O sea, digo, para tibios es como los que dicen, ay, yo no soy ni machista ni feminista, yo quiero a los géneros por igual. Bueno, entonces, sos feminista, porque eso quiere decir el feminismo. Digo, los extremos no son buenos, yo no creo en blanco, negro, river, boca, derecha, izquierda, o sea, justamente creo que es el momento de ver de qué manera articulamos lo que vos pensás con lo que yo pienso, de qué manera podemos abrazar eso. Hay cosas que son, o sea, sí radicales, ¿no? O sea, abrazas los derechos humanos o no los abrazas. Entonces, en este sentido, sí creo que pensar en abarcar una ley que pueda acompañar la interrupción voluntaria del embarazo, sí me parece que estás abrazando los derechos humanos porque estás abrazando la decisión de una mujer y la responsabilidad de una persona, de un cuerpo gestante también, no solamente de una mujer, la responsabilidad o no de poder llevar adelante recibir a una persona a este mundo en las condiciones en las que está. Entonces, yo también pienso algo parecido a lo de Muscari. Para mí también creo que los obreros del arte, justamente somos obreros del arte porque llevamos, elevamos a través de nuestro arte y de nuestra interpretación, elevamos el espíritu humano a otro nivel. Yo también estoy de acuerdo con eso. Creo igualmente que todo acto es política. O sea, puede ser política partidaria o no. O sea, en este sentido, yo estoy abrazando una causa que va más allá de cualquier partido político o que incluye a todos los partidos políticos, ¿no? Podría ser, bueno, más ahora no sé si podría decir todos los partidos políticos porque claramente hay algunos que están, o sea, se pronuncian en contra, ¿no? De esta ley. Entonces, digo, bueno, cada acto es político. Cualquier decisión que uno toma, o sea, tomar una gaseosa que pertenece a... que tiene ciertos componentes que no son buenos para la salud, es una decisión política. Todo el tiempo. Yo creo que en este momento, en el momento en el que estamos globalmente las mujeres necesitando expresar y comunicar muchas desigualdades que hemos callado durante siglos, a mí sí me parece que es importante abrazar esta causa. Es importante porque atrás de esto hay un montón de otras cosas que éramos las que hablábamos antes, ¿no? No es solamente la decisión de nuestros cuerpos y la libertad de poder decidir que eso sí estaría, sería abrazado por los derechos humanos, sino también es denunciar un sistema de salud y de educación que no estaría funcionando. Entonces, bueno, lo estamos denunciando para pensarlo, no lo estamos denunciando desde un lugar inactivo o pasivo, ¿no? Es como, che, está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos articular? Estas son las estadísticas, esto es lo que está pasando, esto es lo que sabemos. Ustedes también están de acuerdo, ustedes políticos que son los que nosotros elegimos para que nos representen y a quienes les estamos pagando el sueldo, por favor, o sea, escúchenos, escuchen lo que está pasando, evaluemos entre, no se olviden de este tema, ¿no? Entonces, yo creo que en eso sí no se puede ser tibio en este momento, porque pareciera que si uno no está recordando cuáles son las cosas importantes, necesarias y urgentes, parece que nuestros políticos se olvidan, entonces realmente tenemos que señalarlo siempre, siempre, desde un lugar pacífico, desde un lugar, yo siento que tiene que ser amoroso, que tiene que ser respetuoso, ¿no? Pero bueno, inevitablemente hay que exponerlo y en ese exponerlo, bueno, hay quienes se van a sentir muy interpelados y bueno, bienvenido sea porque necesitamos acción, no queremos más palabras, necesitamos accionar. Entonces, obviamente que del enorme movimiento de mujeres que viene abriendo camino hace muchísimo tiempo, muchísimo más que nosotras como colectiva o que mi feminismo que nació hace 10 años, digo, estamos abriendo el camino para repensarnos de una forma distinta y ese tiene que ser el trabajo hoy. Entonces, no podemos permanecer como, ay, soy neutra, soy, no, no, no importa, no me importa, no, no, sí me importa, me importa, me importa, me importa mucho, lo comparto, lo digo, lo difundo, te invito a que lo pensemos, te invito a que lo repienses también, y este es el momento para eso, claro que sí. ¿Te animarías alguna vez a postular de algún cargo político? Siempre me preguntan eso. Porque te veo como súper militante. Sí, pero bueno, hay muchos políticos que no son militantes, digo yo. No, porque está bueno, porque a veces por ahí tenés como un deseo muy genuino de ayudar. Sí. Y por ahí, bueno, yo sé que estás en las antípodas por ahí, pero Amalia Granata fue elegida diputada, o sea, en el sentido de que ustedes tienen una exposición, una llegada que no cualquier persona tiene. Claro, seguro, sí. Entonces, es como muy factible que un actor, actriz, famoso, cantante, diga, me dedico a esto y que le vaya bien. Sí, sí, esto me lo preguntan siempre y a mí hay algo de esto que digo, bueno, yo en este espacio, o sea, me siento cómoda, muy abrazada con también con mis compañeras, que son las que también me enseñan permanentemente, con las que tenemos estos debates continuos, nos preguntamos cosas, nos contestamos, nos volvemos a repreguntar, por ahí hay una semana que pensamos una cosa y a la semana siguiente decimos, che, ¿sabes que me quedé pensando en eso? Y estuve escuchando a tal y me parece tal cosa, y viste cómo se organizaron en tal lugar, hicieron tal cosa. Digo, tomamos muchas referencias y yo no quiero dejar de movilizar a las personas desde el espacio que me corresponde, que es ser una obrera del arte. Entonces, a mí me interesa interpelar a la persona que está del otro lado, que está en la butaca, que está como espectador del otro lado, completando lo que yo estoy tratando de que llegue, ¿no? Eso es lo que hacemos los obreros del arte, o sea, movilizamos estructuras internas en quien está mirando o apreciando nuestra obra, en donde inevitablemente algo se va a modificar. Entonces, yo creo que el arte es muy poderoso desde ese lugar y sí siento que no hay ninguna bandera partidaria en eso, que es cuando ahí empieza la confusión y el radicalismo y la etiqueta del otro lado. Ah, no, vos sos esto, porque vos pensás así, entonces sos de este lado. Y en ese sentido es lo que yo no creo, ¿no? En una política partidaria, fundamentalista, porque volvemos a los extremos. Entonces, la política hoy, como está dada, hay muchas cosas que a mí no me representan y por eso no quiero ser parte de eso. O sea, no quiero ser parte de un esquema social en donde un político gana más que un maestro, un político gana un sueldo y un bombero no. No. Entonces, quizás el día de mañana, cuando la política sea ad honorem, por ahí yo sea parte de eso. Pero en la medida en que nuestros políticos no vayan a las escuelas públicas, sus hijos no se eduquen en la escuela pública, no usen las instalaciones de los hospitales públicos, no viajen en tren, en subte, en colectivo y en todo lo que son los transportes públicos, creo que no va a haber una empatía por parte de la política en cómo realmente está viviendo el pueblo y la gente todos los días, a cada instante. Entonces, bueno, quizás si el día de mañana realmente logramos que nuestros políticos tengan un salario como puede tener un docente, como puede tener un empleado público sin ningún tipo de privilegios, ni cuando están trabajando, ni cuando se retiran. Bueno, quizás ahí, por ahí, realmente me lo piense. Pero dadas ahora las circunstancias, cómo está dado el esquema en la política, me parece que está muy desigual y en donde no hay realmente una acción concreta en la empatía de cómo la gente está viviendo. Claro. Bueno, entonces ya nos quedó claro que lo que era esa política. No de momento, no de momento, ¿no? En estas condiciones. Claro, pero así, a modo de resumen, te seguimos viendo en el teatro y ahora, o sea, bueno, con salir del ruedo y aparte te estás preparando para estrenar Hello Dolly que se viene ahora cuando arranque el 2020. Exacto, sí, sí. Bueno, quedan tres funciones de salir del ruedo que estamos los miércoles a las 20, 30 horas en el Teatro Picadilly. En Calle Corrientes, ahí al ladito del San Martín. Eso es un proyecto que hace tres años que venimos haciendo. Es una composición nuestra de Mariana Astuti y mía en donde, bueno, hemos hecho una deconstrucción de una danza tradicional lejana a nosotros y al mismo tiempo cercana porque nuestros familiares también son españoles y nuestros colonizadores son españoles. Entonces, hay un ida y vuelta ahí que era necesario para nosotras contar desde la música y desde la danza y desde el lenguaje flamenco. Así que sí, eso vamos a estar los miércoles de noviembre. Seguimos ahí, es una invitación que yo siempre hago porque realmente suceden muchas cosas emocionales en este espectáculo Mamushka, como hablábamos recién. Y sí, y después empiezo los ensayos en dos semanas de Hello Dolly, que es una mega, súper producción espectacular del clásico de la comedia musical que muchos deben conocer y que tenemos fecha de estrena para el 8 de enero en el Teatro Ópera. Así que muy feliz de ser parte también de esa historia que es cantada, bailada, actuada, con una escenografía alucinante, también teletransportándonos a otro contexto. Estamos viajando a Yonkers 1890, siglos pasados, con cómo pensaban, cómo sentían, cómo vestían en esa época y con unas canciones alucinantes dirigidas por el maestro Ángel Mader. Bárbaro, bueno, buenísimo, Laura, te súper agradezco. Gracias. Éxitos en el teatro, te voy a dar. Sí, vamos, vamos con todo ahí mega, mega escenario eso, miedo. Gracias.